Adolfo, por fin te encuentro. Hola Elena, aquí estoy entre mis flores de calabacín. Y yo entre tus viñedos, tus plantas, tu cigarral, tu todo. Y estas higueras que tienen unos higos impresionantes. No, no, todo lo que tienes es impresionante. Esto es una flor de calabaza. Es una flor de calabacín. De calabacín, perdón. Exactamente. Este es el hombre y esta es la hembra que tiene, ves, una especie de ovario. ¿Lo ves? Sí, lo veo. ¿A qué es diferente? Totalmente. La hembra da el calabacín y el macho solamente da el polen. Solamente se abren una vez al día. Y ya se termina, ya se ha cerrado para toda la vida. Madre mía, o sea que hay que estar al quite todo el rato. Todos los días hay que quitarlas. Huele eso. Oh, por favor, dan ganas de comérselo así a boca. Es con lo que vamos a hacer el pisto para acompañar la tempura de flor de calabaza. Ay, qué bueno, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Aparte de nuestros tomates y nuestra flor de calabacín, que digo flor de calabaza siempre. Sí, sí, no, no, está bien. Tenemos un aceite de arbequina, unas cebollas dulces. Rojas, dulces, exactamente. Y aquí ya tenemos el tomate frito. Y la cebolla. Ah, solo es tomate y cebolla. Solo tomate y cebolla. La harina de espelta. Yo como muchísima espelta, porque además es más digestiva. Es de la época de los romanos, ¿no? Pues no tengo ni idea, imagínate. ¿De la época de los romanos? Sí, sí. Se da de la época de los romanos. ¿Qué pasa, que tiene sed? No, es que esto es, Lina, esto es agua fría para hacer la tempura. ¿Me echas harina? ¿Cuánto te he hecho? Pues tres o cuatro. Echa un poquito de sal primero. Un poquito de sal y un poquito de agua. En hilito. En hilito, aquí. Por cierto, vaya vistas tienes aquí, ¿eh? Así cualquiera. Qué bonito. ¿Esto de cigarral, por qué viene? Bueno, pues... ¿De la cigarra? No. No. Podría venir de la cigarra. Fue el primer lugar donde se plantó tabaco de Europa. En esta zona es donde se secaban las hojas de tabaco y ahí es donde se hacía el cigarro. Siglo XVI. Lo que aprende una, ¿eh? Lo que aprende uno. No solamente a cocinar. Entonces luego ya cogeríamos la flor. Esta es la hembra. La hembra, efectivamente. Y este es el macho. Lo mojamos aquí, lo escurrimos un poquito y ya la ponemos sobre el aceite de oliva. Elena, la reina de las flores. Hombre, el apellido me va. Mi primera flor en tempura, ¿eh? Qué maravilla. Qué buena. Es como una patata frita, pero el doble de rica, por favor. De ricolas. Aquí me quedo yo con mis flores de calabacín, con mi Adolfo y con Toledo, que anchas Castilla. La gente se espera oferta. Pero lo no avPA. El último reina de las flores de calabacín, Ahora los放ce los 3 mil, es más l�osa que sé que la verdad me van a la felicidad. Y así se puede. No es laниga. En el parque Imp Growers, De repente, unos 300 metros a SaaS, o callos de al дела. Y listo ha vuelvo aquí. En el parque如果你 me van a送ar la lateral,